Hola amigos, no se asusten si no tengo luces en el cuarto y esto tengo que dar las gracias a mi hermano Jorge Pues bien, le dejé hace unos 5 meses el portátil y aún no me lo ha devuelto Me preguntaréis, Carmelo, pero ¿qué tendrá que ver el portátil con las luces de tu cuarto? Pues bien, los cracks de El Gato, que son los que han hecho el tema de los focos estos que tengo Pusieron para que los focos se conectaran por wifi ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambiaría de internet? Ya sabéis que desde hace unas semanas, bueno mejor dicho, desde hace muchos meses tenía mal internet Así que hoy me he cambiado de compañía, espero que no se me caiga nunca más Y el caso es que no puedo conectar los focos Por el hecho de que, como he dicho, los focos van por wifi y mi PC no tiene wifi Por lo que no puedo conectar los putos focos Así que tengo que esperar a que venga para que se puedan conectar Porque ahora mismo tienen la contraseña del antiguo Cosa que ahora no existe porque el otro wifi ya se ha quitado Ahora tenemos otro y no puedo conectarlos Aún así, no todo son cosas malas Tenemos lucecita todos los colores, gente, mira que bonito Mira, toma, azul, mira, este es así lila Pues realmente, este es blanco pero se ve medio lila Si quedo este, gente Uh, bonito Bonito este, eh, bonito Uh, por cierto, como estaréis comprobando He cambiado, o mejor dicho, he puesto unos foquillos Unas luces LED Que esto lo enseñaré en un setup que haré dentro de no mucho, la verdad Espero que no tarde más de un mes, dos meses He estado comprando bastantes cosillas Unos soportes para mandos muy chulos Pero no sé, tengo bastantes ganas de hacer ese pequeño setup Pero bueno, de momento La luz que tengo solo es el foco de arriba Me faltan los focos principales Pero bueno, uh, bonito Mira, mira la lucecita Oh, por Dios santo bendito Mi gente, ahora sí que sí Vamos al videito Por cierto, mi gente Antes de empezar con el vídeo Quería decir que hoy vamos a empezar la vida del cobre en directo Pero no lo vamos a hacer en el canal principal, ¿vale? Vamos a hacerlo en el canal de MaxLion Y luego de aquí, si vemos que salen cositas guay Lo resubimos para el canal principal, ¿vale? Vamos a empezar con la vida del cobre Tengo que decir que en este caso No tengo aún el rango de cobre Pero bueno, vamos a desranquear un poco Eso sí, como siempre Intentaremos matar uno o dos por ronda Pero tampoco vamos a smurfear la partida Es decir, tampoco vamos a carrilear a la gente Nuestro plan es perder Pero obviamente, sin dejarnos perder ¿Está complicado? Mucho Lo dicho, haremos directo en el canal de MaxLion Lo tendréis abajo en la descripción ¿Cuándo? Justo cuando estáis viendo este vídeo Ya sabéis que desde hace unos meses Estoy con MaxLion como creador de contenido Y va a ser el primer directo que haga de R6 En el canal de MaxLion Así que os quiero a todos Ahí, apoyando en el chat Y obviamente dando un buen follow Bueno, nos dejamos de chachara Y empezamos Aquí un triunfoco entre luces y colores Vamos a ver qué tal En este caso, estoy preparado un nuevo trick Un nuevo... Un nuevo trick con esto, ¿vale? A ver, tiquete, tiquete Y venga, un poco a tu guapo ¿Vale? Aquí tienes un poquito A ver el trick Que han hecho aquí Cuando me diga Dale Si, hasta cuando que te caga También te digo, ¿eh? Muy bien, compañero Va a ser jugado mucho, ¿no? De frente, pero bueno Por suerte estaba Su compañero atrás cubriéndolo Así que... Nice ¿La ha matado? La ha matado, la ha matado Ahí va A dormir ¡Qué tóxico! Ese que sé que es tóxico, tú Que matas a alguien de Spawnkill Y encima digas Genia Venga, a dormir Buenas noches Me ha pingú ¡El pingú! Toma ¿Va a poner T4? Sí 3000 de IQ, a ver Podemos saberlo ¡Oh, qué bien! Fíjate, pasa que lo dejas en Jure Porque le da explosión muy arriba Pero no, sí es buena, ¿eh? Porque no escuchas eso, tío Es buena, es buena Es nice ¡Oh, sí, 4! ¡Sí, 4! ¡Los chivos! ¡Guau! ¡A 3! ¡Se sumbo a 3! Muy bonito, la verdad Muy bonito Pero todos, sí Muchos me habéis dicho Que aquí pasa O aparece alguien muy especial Digo No sé quién será Será Batman Será Spiderman No sé Ahora lo veremos ¡Oh, lo ha salvado! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo ha salvado, tío! Ah, pero pensad que está... ¡Ah, pero pensad que está... ¡Oh, no! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, pero no! ¡Vamos! Pues ha tenido muchísimos reflejos, ¿eh? Eso sí Por lo menos no tiene más luces que yo Me parece que haga como si nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, súper profesional, tal cual Es cierto, ha sido muy profesional ¿Que hay aquí algo? No pasa nada, que se me cargas encima Estoy bien, no pasa nada Sigan con la entrevista, por favor Bonito, bonito Más bonito aún Ahí está Madre mía Amazing, Amazing Spiderman Tengamos en cuenta que son equipos profesionales, ¿vale? Vaya bullying lo van a hacer, todo el bullying Todo el bullying A ver, también tengo una cosa Joder, ya me jodería ese tan guarro, ¿sabes? De ponerme full escudo, ¿sabes de equipo? Madre mía La cerrada padre Qué bien lo ha hecho, papu ¿No está? Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Creo que deje de darle No me es que no está dando Qué bien Qué bien lo ha hecho Ha hecho muy bien el pavo, ¿eh? Aquí con la clase A ver Píntame como una de tus mujeres francesas, Jack Ojo Ojo a eso Hostias Venga, bikini Tú puedes, amigo Stop moving Vamos, subí Cuidame que no me dispare De hecho me voy a meter por aquel lado Oh Pero bueno O sea, pedazo de play Pedazo de jugada Pero has visto Has visto Wow O sea, eh Me gustan las mujeres Pero Tremendote papu, ¿eh? Uf Qué atractivo Y sexy parece, ¿no? Hmm ¿En verdad? Uf, no sé Hmm Toma, guantazo Para que vuelva, amigo Venga Al suelo Eso también es un buen GN Toma Venga Venga Una de chita y a dormir Es el día de los one-taps, ¿no? Parece Uy, qué bonito Vale, no son one-taps Pero Bueno, espérate que igual sí que se viene one-taps Uy, guantita Sí, sí, sí Qué bien Uf, ¿lo ha matado? ¿Lo ha dejado herido? Uf, casi Qué buena Oh Bueno, a ver Se ha calado al compañero Pero Tremendota jugada, ¿eh? Ah, que iba uno para cinco Madre mía Vaya Paco Se carga todo ese equipo Por el lado contrario Y sigue mirando para allá Tiene que haber sido Cien por cien Una mala información Tiene que haber sido Una mala información Cien por cien No, no, no Vamos Uno para cinco Vaya dropeada, ¿sabes? Y además que la Recordemos La L venía corriendo O sea, lo escuchó Cien por cien, ¿sabes? Uy, va Muy bien aún así, ¿eh? Bueno, se lo va a hacer, ¿no? Se lo va a hacer Qué bueno No sé, es que no se creer ni él, ¿sabes? Son paquillos, ¿no? No me lo que veo, sí Buah, son muy Paco, sí, sí Solo por ese movimiento Que han hecho ambos Digo, ya está El Pingu, tú Uno versus tres Habana Oh, se le cuela Se la ha colado Se la ha colado Y habana con pistola ¿Qué es esto? ¿Vas a tener que confundir O no sé? Y habana con pistola No sé si puede saltar para ahí encima Creo que sí podría saltar No sé si puede saltar para ese morito, gente Bueno, no estoy en todo seguro Si puede saltar No lo sé Supongo que no Está muy alto Y por cierto Bienvenidos todos El sábado a Valete Bienvenidos Ahí va Por cierto Esta semana se viene Que me acabo de acordar, ¿vale? No me acordaba Esta semana se viene Estaba aquí observando mis luces Esta semana se viene Vídeo con los spots así de Melusi ¿Vale? ¿Qué? 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 ¿Qué fuerte, no? ¿Qué? ¿Qué? Claro, porque no ha podido pasar Porque estaba el escudo Y ya sabéis que cuando te pone encima del escudo Qué buena Cuando te pone... Qué falso Cuando te pone encima del escudo Se rompe O debería Según la... No sé Como lo pusieron ellos Últimamente Se mata La que está liando tú Vaya canteada, tío No ha dado miedo al pobre Se ha matado el solo, tío Vaya tela A ver, no se ha matado el solo Pero básicamente amo Ha disparado cuando no debía Por poco también te digo, eh Ha fallado el escopetazo Ha tenido otro mal tirado Se ha quitado la vida Joder Qué buena ha sido Qué buena ha sido, eh Ah, bueno ¿Ves? Está teniendo el timing perfecto Timing perfecto ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar este? ¿Qué va a pasar este? ¿Torres de cielos? Ah, no Estos torres Esto no lo juega en el tato, ¿no? Bueno, espérate Vale, menos mal Que tiene la suerte De que... De eso Vale, porque si es por disparar ¡Wow! ¡Oh! ¡Eche, voilà! Hostia, qué pedazo de ángulo En verdad, eh ¡Allá! Hostia, ese es un pedazo de ángulo, eh ¡Oh! Pues mira También se viene un vídeo Con los ángulos, gente ¡Oh, se toucha a la mec! ¡Oh! Mi gente Un placer Os dejo abajo Mejor dicho Estaremos en el canal de MaxLion En directo con la vida del cobre Un placer Un buen like Se agradece Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Buen fin de semana a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!